Tú decides lo que quieres en tu vida, cómo lo quieres lograr, y hasta quiénes te acompañarán, porque tú tienes el poder de hacerlo realidad. Carolina, la mujer de hoy, presenta, Despierta al Poder. Ya estamos listos para dar inicio a nuestra entrevista hoy con el licenciado en psicología, terapeuta Fernando Young. Está para conversar con nosotros sobre el tema Sobrevivir a una ruptura amorosa. Fer, buenas tardes, bienvenido a la radio. Carol, muy buenas tardes, un fuerte abrazo a toda tu audiencia. Hoy traemos una perla, una joya de tema. ¿Y por qué decimos eso? Porque hace tres semanas justamente hicimos el cafecito ahí en el Teatro Don Juan, con respecto al tema del yo al nosotros, en temas de pareja. Y algo que les queremos comentar a ustedes que nos están escuchando por la radio, es que estábamos hablando con Judit de producción, con Carolina, después de justamente terminar el evento, y es que nos dimos cuenta y fue muy evidente y palpable que muchas personas, las preguntas que hicieron en el teatro eran acerca de justamente esto. ¿Cómo superar a alguien que hace muchos años nos rompió el corazón? ¿Cómo remendar nuestro corazón herido, el orgullo, la dignidad? ¿Cómo olvidar a alguien que hace años me dejó marcada? Pero a pesar de todo eso, a pesar del tiempo, a pesar que tal vez estoy casada o unida con alguien más, ¿por qué sigo arrastrando todos esos recuerdos y tengo esos vaivenes emocionales que todavía no me dejan sentirme libre de todo este pasado? Pues justamente hoy por eso vamos a hablar acerca de todos estos elementos, vamos a desmenuzar este fenómeno social y psicológico interno que nos toca vivir. ¿Por qué, Carol? Porque a todos en algún momento nos rompen el corazón, ¿sí? Por supuesto que a veces tú, como en el caso tuyo, tú conociste a Álvaro desde muy joven y desde ahí no se han separado, pero verdad que a veces en las relaciones de pareja hay momentos de crisis, hay momentos de lejanía, de separación, de distanciamiento, a veces hay rupturas dentro de un matrimonio, ¿no? Porque hoy vamos a ver todos los tipos y las formas de lo que cuando hay una ruptura, porque no es lo mismo, Carol, una ruptura cuando tú eres un adolescente y que estás enamorado por primera vez. No es lo mismo cuando hay una ruptura cuando hay hijos, cuando hay un patrimonio, cuando hay que pelear por una pensión alimenticia. No es lo mismo una ruptura cuando yo trabajo en el mismo lugar con la persona que yo establecí un vínculo. Y así vamos a darnos cuenta de que hay muchísimas aristas y aspectos que podemos hablar acerca del tema de la ruptura. Y como decíamos, son pocas las personas que tienen la vivencia y la bendición de encontrar a su pareja desde jóvenes y mantenerse unidos a ellos. Pero después, en el gran común de los mortales, Carol, el Instituto Karolinska, el que da y el que elige el Premio Nobel de Fisiología y Medicina, el Instituto Karolinska está en Estocolmo, Suecia, es el que da el Premio Nobel en Medicina y ellos se han encargado de hacer muchísimos estudios, Carol, a nivel de temas de pareja y por qué el cerebro se enamora y lo que sufre en el desamor. Y miren qué interesante, tomando en cuenta índices mundiales, ¿saben cuál es lo usual en promedio de las veces en que nos van a rechazar? No necesariamente de rupturas de pareja, porque aquí también incluye cuando, ay, me gustó alguien, alguien me robó el corazón, pero no necesariamente estamos estableciendo pareja, ¿sí? Pero cuando después me doy cuenta que esa persona ya no quiso algo formal conmigo o tal vez esa persona está casada, está con alguien más y yo simplemente me enamoré de forma platónica, aquí también entra esto, de que usualmente a lo largo de nuestra vida el Instituto Karolinska dice, eso no lo digo yo, entre cinco y siete veces nos van a romper el corazón, ¿sí? Entonces, le quisiera hacer una pregunta a tu audiencia, Carol, ahorita, que vayan analizando un poquito de su historia y que analicen cuántas rupturas de parejas les ha tocado a ustedes vivir, ¿sí? En esto de sufrir, Fer, más allá de que tuviste una relación y terminó, están las idealizaciones o los amores platónicos en el cual una de las dos partes nada más es la que se enamora, llega a tungutungu, parimposas en el estómago, vuelcos del corazón, no poder dormir, pensar, canciones, poemas, etcétera, pero la otra persona nunca te peló. Y tal vez ni cuenta se dio. Por eso, por eso son amores platónicos. Entonces, ¿cómo contará eso en esos récords? Como una ruptura de corazón, pero me lo rompí yo a mí misma desde mis interpretaciones, porque el otro cuatío ni siquiera supo que yo estaba enamorada de él. Así es. En ese sentido, también lo podemos incluir de lo que vamos a hablar hoy, de los tips, de las situaciones, para que entiendan también, porque no establecieron una relación, pero sí tuvieron una ruptura de su corazón. Llamémoslo metafóricamente, ¿sí? Porque justamente son los temas que vamos a hablar. Cuando extraño a la persona, cuando extraño la relación, cuando me extraño a mí mismo, cuando estoy enamorado. Claro, ¿cómo me sentía yo? ¿Quién era yo cuando estaba con esa persona? Y por eso es que es un tema bastante complejo y que hay que desmenuzarlo. Y hoy traemos muchísimos tips sobre qué hay que hacer para que uno salga lo antes posible de esto. O sea, si usted quiere sufrir de más, quiere pasarse 4 o 5 años de su vida pensando en el otro, pues cada quien tiene su derecho, ¿sí? Pero también sabe que la vida creo que es demasiado hermosa, demasiado valiosa para perder un segundo, un instante, y no hacer cosas nuevas que tenemos tanto potencial para vivir. Ok. Sí. Ok. Entonces, ¿qué es esto de una ruptura? La ruptura amorosa, analicemos esto, nos va a llevar a pensar en separación, en dolor, en abandono, y nos lleva a la soledad. Siempre que estamos hablando de una ruptura amorosa, lo vamos a sentir a veces como un fracaso, nos va a dejar un sabor amargo, o se va a romper en nosotros la ilusión de haber encontrado ya el amor ideal y que ya no tengo que seguir buscando, o se me va a caer a mí la ilusión de haber ya hecho eso de mi anhelo de mi familia perfecta, de tener mi hogar integrado, ¿sí? Y cuando se nos cae, pues Carol, viene una crisis, ¿sí? Vamos a sentir un duelo, duelo viene de dolor. ¿Y por qué decimos duelo? Porque a veces simplemente imaginamos y creemos que el duelo es con alguien que haya muerto, pero no, también como el duelo es de dolor, también estamos hablando de que aquí perdimos a alguien. Y quiero que también recalcar este punto, porque me toca vivir el tema de las rupturas amorosas todos los días en pacientes en clínica, y recuérdense ustedes también de la ruptura más dolorosa que les ha tocado vivir en su vida, no necesariamente cuando ya fueron adultos o que alguien ya no se quiso casar, a veces puede ser justamente en la adolescencia, y vamos a hablar por qué, ¿sí? Porque es el momento donde más serotonina y dopamina hay en tu cerebro. Pero sucede algo, Carol, de que cuando tenemos esa ruptura, todo nuestro cuerpo va a reaccionar de forma instantánea. ¿Por qué? Vamos a explicar esto. Viene el cerebro y vamos a ver a la persona que amamos como una parte y una extensión de nosotros. En su momento vamos a ir hablando acerca de que no son siempre los mismos niveles de enamoramiento o de vínculo o de apego con alguien. ¿Verdad que todos hemos tenido a veces algún amor que ustedes dicen, es que es el amor de mi vida porque me llena de euforia, siento que me mueve todo, siento hormiguitas y mariposeo en el estómago? Y hay otros que nos dicen, mire, ¿y usted ama a su pareja? Ah, sí. Y hasta se tarda, ¿sí? Y, ah, sí lo quiero. Desde ahí a veces nos damos cuenta que hay una diversidad de afectos y que son diferentes con diferentes personas. ¿Pero te has fijado también que hay gente que se limita a amar por miedo a perder, a quedarse solo, todo eso? A que me lastimen. A que le lastimen que esa separación, si yo te amo de cero a cien, te amo veinte, nos separamos no va a doler veinte. Así es. Pero si yo te amo de cero a cien, te amo cien, ay, Dios santo, ahí se me va a acabar el mundo. Entonces, gracias, Carol, por ponérmelo justamente en contexto. Esto, ahorita quiero que se imaginen en los momentos donde ustedes les rompieron el corazón de forma más desastrosa. Vamos a ponernos en la situación donde amamos de forma intensa, tenemos un vínculo fuerte, tengo una expectativa de que esto va a llevar a más, ¿sí? ¿Y qué sucede entonces? Nuestro cuerpo, como estamos acostumbrados, como una cierta adicción, el amor es en cierta manera como una adicción porque se vienen y hacemos una resonancia móvil funcional, ¿qué creen? Las mismas áreas de su cerebro que se activan con la cocaína, con las diferentes adicciones, lo mismo sucede con el amor, ¿sí? ¿Y qué pasa? Cuando venimos y empezamos a darnos cuenta que esto se acabó, que nuestra historia de amor no va a funcionar como hasta que la muerte nos separe, viene nuestro cuerpo y empieza en un estado de alerta. Empezamos a generar mucho cortisol, la hormona del estrés, ¿sí? Empezamos a generar mucha adrenalina. ¿Y qué creen? Por eso, el hecho de comer se nos va en la última prioridad, se nos va el hambre, pasamos pensando continuamente en la otra persona, si se dan cuenta, nuestro cerebro se resetea y regresa al inicio de la relación y empieza ese pensamiento obsesivo. ¿Ahorita qué estará haciendo? ¿Con quién estará hablando? ¿Será que ya me olvidó? ¿Sí? Y todo el día estamos pensando en esa persona. ¿Qué creen que vamos a sufrir tan bien? Se nos va a mover todo el organismo. Vamos a tener diarreas, vamos a tener ataques de ansiedad, vamos a tener, como decíamos, insomnio, va a haber jaqueca, va a haber problemas de concentración, o sea, si se dan cuenta, es una convulsión total. Y, verdad que muchos lo harán sentido, yo tuve en mi historia, Carol, tal vez unas cuatro rupturas así fuertes, o sea, a mí también la vida me dio a palos un poquito, pero tal vez fue para que después yo con todo ese conocimiento y asimilar la experiencia, pudiera también ayudar en la terapia y en la clínica justamente estas situaciones. Y es que el dolor que uno siente es real. Yo no sé si a los que les ha pasado así, unos dirán, ay, a mí no me importó tanto, yo a los dos meses ya estaba saliendo con alguien más. Bueno, hay casos de casos, incluso vamos a hablar de esa gente que está huyendo del dolor y que trata de sacar un clavo con otro. ¿Sí? Pero el dolor que sentimos después de una ruptura es bastante real. ¿Sí? Justamente lo que sucede con todo ese tipo de hormonas como el cortisol y la adrenalina, ¿qué creen que va a suceder? Vamos a sentir el pecho constreñido, vamos a sentir a veces como que nos golpean, la respiración va a estar entrecortada y vamos a sentir un área aquí en el tórax. Yo me acuerdo re bien, Carol, que decía, yo me estaba observando y sintiendo y llorando en esos momentos de, bueno, ¿y por qué realmente sí me duele? No es solo esa emoción, ¿sí? Yo en esa época ya estudiaba psicología y estaba así como haciendo mi propio experimento conmigo mismo, siendo yo mi propio conejío de indias, de un experimento de psicología y ver, wow, esto sí me duele. Y te quiero contar algo. En su momento revisé, porque en aquellas épocas llevaba mi diario y escribía todo lo que estaba pensando y estaba sintiendo. Y en su momento revisé todo lo que escribía y me daba cuenta, wow, que el drama tan fuerte que vivía detrás de una ruptura, ¿sí? Pero es por la interpretación que le estamos dando. Vamos a ver. Es una mega tragedia. Vamos a ver diferentes formas de rupturas, de situaciones y de aspectos que generan el nivel de sufrimiento, ¿verdad? Tendrá que ver ahí con el temperamento, el carácter, la personalidad. Sí, ahí vamos muy bien. Ah, de verdad. Justamente bien. ¿Por qué? Porque una persona colérica y sanguínea me has fuerte, vas alentada, por supuesto que te va a doler, pero una persona así es la que te dice, pues yo así no me voy a quedar. Me duele y voy a llorar, pero mañana en la noche voy a salir con mis cuatas, ¿sí? Y te estás moviendo, ¿sí? Y de eso vamos a hablar justamente porque son las actitudes que se vale doler, se vale llorar, se vale quedarse tirada en cama un fin de semana, pero ¿sabes qué? No es bueno quedarte en la víctima, ¿sí? Y eso es lo bueno, que los temperamentos donde hay son personas coléricas y sanguíneas, echan para adelante. Pero si nos vamos más que todo al lado flemático, ¿sí? ¿Qué pasa? Nos quedamos en la emoción trabaditos. De las mismas las heridas. Así es, pero nos aislamos del mundo y justamente a personas con ese tipo de temperamentos les puede costar muchísimo más. Yo diría fácil el doble. Son por temas emocionales, ¿por qué? Porque son personas que sienten más y que se aíslan, entonces les va a costar más el procesar todas esas emociones porque no lo hablan, no lo gritan como lo hacen los sanguíneos. Yo no creo que sientan más, sienten en diluido, siento yo así en retardado, porque el colérico y sanguíneo, yo estoy en esa categoría, sentimos con mucha intensidad, Fer, así de lo que arde, así horrible, se te sube como en un instante hasta arriba, entonces hay como una explosión, te das permiso a vivirlo intensamente. Y de ahí baja. Pero no es que sentamos menos, sentimos más fuerte en menor tiempo. Ahora, si quieres lo aclaro, a un nivel emocional, a un nivel sentimental, a ellos les duele más este tema de rupturas. ¿A quiénes? A los flemáticos. Pero es por el tiempo. No, 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 no. Porque ellos se centran, porque son más orgullosos, porque a ellos les duele más. O sea, ¿cómo fue que la otra ya no quiso estar conmigo? O cómo el otro no valoró todo lo que hice por él. ¿Sí? Es diferente. O sea, es cierto, son diferentes, porque por eso son temperamentos tan distintos. Y ni los entiendo. Pero, ajá, te va a costar ver cómo les pasa a otros. Y porque vos no sos sumisa, vos sos una rebelde. Total. A aquellas personas que son sumisas, ya no está al victimario. Pero me quedo sometida ahora, no al victimario, pero sí al destino. Es que me dejó, es que me duele, es que nadie me va a querer. Entonces, cuidado también con caer en esos roles de víctima después de una ruptura. Señores, por supuesto, eso es algo muy común que sucede. el que después de una ruptura nos cuestionemos, ¿será que hay algo malo en mí? ¿Por qué mis papás tardaron 50 años de casados y yo no tardo con ninguna pareja? ¿Todos mis amigos o mis amigas están casadas o están estables, menos yo? ¿Sí? Es normal que nos pase todo esto. Pero, ¿saben qué? Recordemos algo. Las relaciones, y sobre todo el tema de noviazgos, nadie nos está diciendo y nos garantiza de que a esta persona que acabas de conocer te va a ser feliz y van a dudar ustedes para siempre. No. Yo les digo a la gente si te dolió, si te costó, bueno, aprendamos de la lección, pero para eso es un noviazgo. Tanto para conocer a las demás personas como para conocerte a ti misma y saber qué me gusta, con qué tipo de persona podría llevarme mejor, qué características tengo yo que debería mejorar para relacionarme mejor y ser más efectiva en la comunicación. ¿Sí? O sea, es necesario a veces tener muchas rupturas. Así como decíamos, cinco o seis, seis rupturas y te van a llevar después a que tengas mejores herramientas, más experiencia, sabiduría y conocimiento para gestionar mejor una relación de pareja. ¿Por qué nos duele tanto una relación, una ruptura de estas, de este tipo, Carol? Estábamos mencionando antes. Porque voy a extrañar a la otra persona. Porque voy a extrañar a la relación que yo tenía y, perdón, aquí no estoy arjoneando, porque voy a extrañarme a mí mismo de lo que yo era en esa relación. También, como tú decías, voy a extrañar muchísimo el tema, me va a doler por el tema de las expectativas que ya no se cumplen. Porque yo pensé que él iba a ser el amor de mi vida o con ella iba a ser la madre de mis hijos o yo esperaba que con esa persona envejeciéramos juntos y, ¿saben qué? Se nos cayeron todas esas cosas de las nubes. ¿Sí? Y otro tema también importante ¿por qué me duele tanto? Lo he trabajado mucho sobre todo en el tema de divorcios, en el tema de separaciones ya de parejas establecidas y es todo el tiempo, todo el dinero y todo el esfuerzo que yo he invertido en esta relación. ¿Sí? ¿Ya negocio la cosa como empresa? No, pero también se toma en cuenta, de verdad, yo no los juzgo en ese sentido, pero es el tiempo, el tiempo, los años, el esfuerzo. Porque también tuviste algo a cambio en todo el tiempo, todo el dinero y todo el esfuerzo estuviste siendo retribuido porque si no te retribuyeron en tiempo, en dinero y esfuerzo durante 5, 10, 20, los 40 años, lo que sea que duraste, Jesús, Señor, ¿qué estabas haciendo ahí? ¿Por qué te permitiste quedarte ahí? Y hay que entender algo, Carol, ¿por qué nos duele tanto eso y me dices ahorita y lo cuestionas y con toda razón te tengo la respuesta? ¿Cuántas relaciones que ustedes conocen saben que se separaron? Pues mira a Marita, mira a Federico, pues ¿verdad que no funciona? Pues ¿sabes qué? Mejor yo te devuelvo tus cosas, vos me devuelves las mías, llegamos a un acuerdo con los niños y la pensión y ¿sabes qué? Y si tú te casas con alguien, pues yo llevo a tu fiesta y te regalo algo y tú también a la mía. Pues nadie se, usualmente nadie llegan a esos acuerdos tan corteses, civilizados y amorosos, ¿no? Usualmente las rupturas terminan, como hemos hablado, con dolor, con despecho. ¿Y qué es esto del despecho? El despecho es cuando me toca asumir una situación y no estoy totalmente de acuerdo con esto. Es como cuando alguien viene y me dice, mira Carolina, sos re linda persona pero yo contigo, disculpa, ya no puedo seguir siendo tu novio, tu esposo, tu pareja, ¿sí? Y tú vienes de sorprendida y ahí empieza el primer tema del duelo, ¿no? Porque me agarran en shock, ¿sí? Tal vez habrán otras personas que ustedes dicen, pues ya llevamos cinco años de casados peleando, algún día esta ya me va a mandar por un tubo o voy a encontrar mis maletas afuera de la casa y a veces tal vez no nos agarran tan de romplón, tan de sorpresa. Pero cuando sucede eso, Carol, ahí sí entramos en shock. ¿Qué es ese tema del shock? Cuando estoy en shock es el mecanismo de defensa de mi sistema nervioso para insensibilizarme y para ir asimilando poco a poco esta conmoción, esta noticia tan fuerte porque sabemos que me va a cambiar la vida. Y tomando en cuenta mucho de lo que estuvimos hablando antes, Carol, ¿por qué me conmociona tanto? Porque como lo hablamos en el cafecito y lo vamos aquí también a referir, toda nuestra biología está diseñada para que estemos juntos porque somos seres por naturaleza, sociales y comunitarios y nuestro cuerpo y nuestra biología nos dice usted vaya y reprodúzcase, usted júntese con alguien y hasta el cuerpo nos lo dice por la oxitocina y usted manténgase con dos, tres años con alguien y ahí déjelo si quiere, pero manténgase y genere crías. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo lo que quiere es mantener a la especie, pero cuando hay una ruptura nuestro cuerpo nos avisa y dice eso no se puede hacer, estamos en peligro, tú tienes que mantenerte junto a la otra persona y nuestro cuerpo no está viendo si esa persona nos lastima, si nos hace daño, si no nos toma en cuenta, si nos maltrata o nos aporta, pero lo que le interesa al cuerpo es tú tienes que estar con alguien. Cuando tengas un hijo dile a tu cuerpo cuerpo toma nota, ya estamos teniendo crías, no vamos a tener crías ad eternum, o sea, pero ya estuvo, deja, no te agarres ese miedo de reproducción o no sé si solo en un periodo de la vida, Fer, donde eso pasa, si cuando sos viejo seguís con ese mismo chip activado. Sí, Carol, lastimosamente, sí, es justamente el tema del tema de la infidelidad, ¿te acuerdas que hemos hablado aquí, incluso hace un par de años hicimos un buen programa, hicimos dos programas seguidos sobre la infidelidad porque toda la gente nos estaba haciendo muchas preguntas y sucede esto, cuando vemos estadísticas y estudios experimentales acerca de qué es lo que genera la infidelidad en la pareja, no es porque mi pareja está gordita, está más fea, hay más tentaciones aquí afuera, es justamente esto, miren, porque se me presentó una oportunidad y no la quise desperdiciar, ¿sí? No es porque necesariamente habían problemas en mi hogar. Es una parte bien animal, o sea, es muy instintiva. Así es, justamente, y porque alguien nuevo, ay, me genera novedad, por supuesto que a veces fuera de casa nos va a gustar o nos va a llamar la atención el menú, ¿sí? Puede haber alguien más guapo que mi marido, puede haber más, alguien más atractiva que mi pareja, mi esposa, ¿sí? Pero lo que llama la atención algo, Carol, es que cuando se han hecho estadísticas y estudios sobre eso, cuando las personas que son infieles mencionan qué tan atractivo es la persona con la que estoy siendo infiel, ¿sabes qué responden? Usualmente, la persona que tengo en casa es más guapa y atractiva para mí. Entonces, ¿ya vieron? Es biología, es la necesidad de novedad, de buscar cosas nuevas. ¿Y será que funciona igual en el hombre que en la mujer? Porque hoy en día la mujer está así bien, novedosa. Bien cusca, dirían las abuelitas. Lo que viene en novedad es también novedosa. Sí, por supuesto que sí, se da en los dos ámbitos, Carol. Llama la atención algo, es que, acuérdense, por ejemplo, primer mundo, el nivel de infidelidad está al 50%, ¿sí? Siete años después de alguien se casa en el primer mundo, ya sea Dinamarca, Estados Unidos o Francia, a los siete años, usualmente el 50% de las parejas que se unen terminan separándose, ¿sí? Entonces, ¿con quiénes fueron esas personas que también fueron infieles? Los hombres, por ejemplo, con otras mujeres, ¿sí? O con otros hombres. O también con otros hombres, ¿sí? Pero recuerdemos esto, también esto, ¿será que solo son los hombres? No, Carol, las mujeres también, ya ahora, está cambiando la cultura, se están empoderando más, tienen más recursos económicos, tienen más su agenda, preparación académica. Ajá, entonces, se da más el chance y el espacio para, les cuento algo, así, no contando chismes ni nada, pero, por ejemplo, yo también en temas de terapia de, ahí en clínica, muchísimos temas en mujeres, estamos trabajando en temas de infidelidad, ¿sí? No es de que le están siendo infieles a ellas, ellas están siendo también infieles. Y a veces ni siquiera es infiel con otro hombre, es infiel con otra mujer. También, ¿sí? Pero, hay casos, y casos, y casos. Hay diferentes tipos de rupturas. Por ejemplo, queremos hablar de varias situaciones distintas que se pueden presentar. Si se me olvida una, ya sabes, ahí me recuerdas en su momento, ¿cuál otra me pudo haber hecho falta? Ahorita, quiero que se recuerden, porque sobre todo aquí en la radio nos escuchan gente arriba de 30, 35 años, ¿sí? Pero, tal vez ustedes se van a recordar de sus propias historias de adolescentes, o de las historias que ustedes están viendo ahorita en sus propios hijos. O nietos. O nietos, ¿ok? ¿Qué pasa cuando hay una ruptura cuando ustedes tienen menos de 25 años? Señores, es el acabose. Sí, se acaba el mundo, hasta suspiré, siento uno que se acaba el mundo. Sí, yo les cuento, yo les estaba contando a Carol antes de entrar aquí al programa, fuera de micrófonos, que me toca a veces, muchas veces en clínica, porque trabajamos en familias, y me cuentan a veces los papás que dicen, mire, es que mi hijo está tristón ahí porque lo cortó la novia y, ay, pues apenas tiene 14 años, ya se le va a pasar, yo le digo que van a venir un montón más y que se le van a olvidar. ¿Sabe qué? Yo le digo, hay que irse despacio, hay que tener más empatía. ¿Por qué? Porque usted dice tal vez que su hijo apenas tiene 14 años, no tiene experiencia, no sabe lo que es el amor, sea lo que sea, para él ahorita es el fin del mundo. Es tan doloroso como que a un niño se le muera su mascota. Igual de doloroso. Así es. Intensamente doloroso. ¿Se acuerdan que dijimos al principio que esto es como que se le muera a alguien? Así es. Por eso se llama duelo también cuando trabajamos el tema de una ruptura. Y porque hay que tener cuidado y porque las rupturas antes de los 25 años son muy peligrosas y son tan dolorosas y traumáticas. Y por eso también yo les digo a mis pacientes o a mis conocidos, por favor se casan o se unen arriba de los 28 años. Y ahorita van a entender ustedes por qué. Sucede algo. Ustedes las mujeres tienen un sistema nervioso mucho más complejo, mucho más capacitado. ¿Sí? Y a ustedes se les va terminando de formar lo que se llama la corteza prefrontal a los 22 años. A nosotros los hombres nos cuesta un poquito. Y ustedes ya saben que uno de hombre o camina o chifla pero no puede hacer las dos cosas al mismo tiempo. ¿Y qué pasa? Pues a los hombres se nos va terminando de formar tipo 25, 26 años. ¿Ya se dieron cuenta porque a veces las mujeres están con un hombre también arriba de 5 años usualmente? Eso se nota desde que está uno puberto, Fer. Ahí ya se mira la gran diferencia entre un hombre y una mujer. Así es. La forma como razonamos y actuamos es bien diferente. Sí. ¿Y entonces qué sucede? Pero miren el punto entonces. La corteza prefrontal donde ustedes tienen sus juicios analíticos, donde ustedes adquieren experiencia de sus errores, donde ustedes pueden analizar a futuro las situaciones que se pueden enfrentar si toman esta o X decisión. Miren lo importante que es la corteza prefrontal. Pero si viene usted y tiene 20 años y se está fijando en un cuerpecito que me llama la atención y en una sonrisa y en un pelo que deslumbra ante el sol que creen vengo yo y antes de los 25 años también sucede esto. Es cuando de los 0 a los 25 años es cuando ustedes en su cuerpo más van a generar lo que se llama la dopamina la hormona de la felicidad. Entonces ustedes vienen y no es lo mismo enamorarse a los 16 a los 18 años que a los 35 que a los 40 porque ustedes pueden decir a esta hombre o a esta mujer a los 40 años me encanta por esto y esto y esto y esto y lo entienden lo racionalizan y lo intelectualizan y les mueve ¿sí? Y pueden hacer locuras por esa persona pero no es igual a los 18 años a los 18 años Ustedes se van de la casa se pelean con los papás se van de mojados a Estados Unidos se pelean con todos los amigos dejan el colegio yo te voy a mantener hagamos una familia y wow y eso es por la dopamina lo dijimos en el en el en el en el cafecito hace 3 semanas Carol si ustedes ven a un niño a un bebé antes de los 2 años ese niño se va a reír 30 35 40 veces al día si ponen ustedes a su abuelito a alguien arriba de 70 años esa persona se va a reír 10 15 veces al día eso es el nivel de dopamina cuando el nivel de dopamina está muy alto cualquier cosa me va a parecer atractiva entiendamos esto entonces aquí decimos cualquier chicle me va a saber rico entonces cuidado porque nos vamos a enamorar de forma impulsiva vamos a sentir una euforia un enamoramiento ahí cuidado hay que irse ese enamoramiento en el sentido donde ya estamos con un pensamiento mágico creyendo de que va a ser el amor de mi vida que ya se acabó la búsqueda que aquí encontré toda mi felicidad pero si hay una ruptura acá Carol el mundo se te acaba aquí es donde vemos los casos más difíciles de ruptura por no decir también que después hay otras situaciones también difíciles pero en estos casos son los que más me toca mandar y decirle ¿sabe qué? lo refiero con tal doctor necesito que hagan medicación porque usted ahorita ni la terapia le cala ¿sí? hay gente que llega tan ofuscada tan agobiada tan ansiosa que ni siquiera pueden no pueden pensar claramente entonces a veces en estos casos donde hay mucha ansiedad primero necesitamos una medicación que se estabilice la persona y ahí ya podemos continuar con el proceso terapéutico ¿por qué? porque el enamoramiento era tan alto que así el mismo nivel es la crisis la tristeza y la depresión que caen las personas después de este tipo de enamoramiento otro tipo de ruptura que te que te puede traumatizar mucho son aquellas rupturas repentinas es cuando ustedes están sintiendo de que su relación de pareja es amorosa es muy buena todo va muy bien él me consiente ella me cocina lo que yo quiero pero de repente sucede algo ¿sí? y ya no estamos juntos o sea se te rompe se te quitan el piso del suelo y ya no sabes en dónde estás parado ahí hay un tremendo trauma porque de la noche a la mañana ni siquiera lo veías venir no lo previste y te dan esa sorpresa y es un tremendo guacalazo de agua fría ¿qué puede ser? ¿porque te dejan o porque es un accidente se muere o algo? aquí hablamos de esa ruptura del corazón Carol debido también ajá justamente cuando hay una situación así repentina cuando hay una muerte del cónyuge cuando de repente descubro que el otro tiene otra familia o una pareja extra o hay una infidelidad se pueden suceder esas esas rupturas repentinas ¿sí? también les cuento algo me ha tocado ver muchísimos casos donde mire él ya era muy linda ella me amaba ella me lo demostraba y de repente me dice que ya no quiere estar conmigo y que no y que se acabó y aquí me dejaron chiflando solito en la loma mujeres iguales también y eso puede pasar de solteros y casados con hijos y con todo y de repente mi pareja me deja a veces puede haber alguien y a veces también Carol yo he visto casos donde no hay absolutamente ninguna infidelidad pero suceden esos tipos de situaciones ¿sí? y eso es lo que la racionalidad no entiende Fer que solos porque ya no me querés o porque te moriste o algo existe la posibilidad que nos separemos pero que alguien que ya no quiera estar conmigo porque sí que ni siquiera me da buenos argumentos porque cuando uno no quiere que lo dejen no va a encontrar argumento válido Fer para que lo dejen entonces pero es esa yo no sé de dónde nos viene Fer esa racionalización es el miedo a la soledad es el no tenernos a nosotros mismos es el mal concepto del amor que tenemos donde si yo te quiero 100 me tienes que querer mínimo 100 101 120 pero no me puedes querer 90 porque yo te quiero 100 entonces ¿qué tanto afecta el que seamos gregarios también y que necesitemos vivir en comunidad ¿qué tanto hay atrás de todo eso que hace que las rupturas sean tan difíciles Fer porque tú decías al inicio y anote yo aquí idealización cuando estamos mega colgados que es menores de 25 estamos idealizando a la otra persona pues que estamos colgados y cuando hay una ruptura dice dijiste tú la palabra te dejan marcada o te dejan vacía aponte yo aquí porque hay gente que se siente así porque el otro era todo así como ¿qué pasó? o sea aquí ya no quedó nada no quedó nada que no quedé siquiera yo pero ahí pienso que es cuando no te tienes tú a ti porque eso es lo lindo si tú aprendes a ser una persona feliz por ahí andaba un meme no sé si tú lo publicaste donde creo que está en tu página donde te voy a hacer feliz gracias no gracias yo ya vengo feliz o yo ya soy feliz no fuiste tú sí o mimican bueno no sé alguien lo puso yo ya soy feliz entonces cuando una persona un hombre o una mujer ya son felices por ellos mismos por lo que hacen con y de su vida y deciden relacionarse sentimentalmente con otra persona creo que la ruptura no va a pegar tan duro a nivel de me marcó me dejó vacío así es porque esa persona ya se tiene a sí misma ya sabe ser feliz y están a disposición de compartir su felicidad con otra persona que como ella o como él saben ser felices y ese es el ideal creo yo de relacionarnos pero como vamos tan carentes de amor tan ausentes de nosotros mismos esperando mi media naranja claro te aparece un jocote y tú naranja entonces como como jocote va eso a cuajar así es hay una situación los tipos de sufrimientos que pueden surgir después de las rupturas hablemos de ese justamente que estás hablando de la idealización y el nivel de apego aquí hay mucho tema de apego pero a mayor idealización más apego sí ok sí una cosa que yo lo he visto muy común te estaba contando antes de iniciar esto fuera de micrófonos es que mucha gente me decía mire es que lo extraño es que me duele es que ya no las cosas son iguales sin ella o sin él pero cuando les empezamos a preguntar pero qué es lo que extraña y se queda en esos silencios lo abusivo que era sí ajá y ahí estamos idealizando pero no extraña ahora que las golpeaba o que no las tomaban en cuenta o que les hablaban feo o el sentir los celos o cuando no aparecía o cuando no le contestaban pero nos olvidamos fácilmente de todo eso sí por supuesto con todo esto que estamos hablando les queremos sugerir algo ya hemos hecho varios programas acerca de esto también hace un mes Carol tal vez no hace un par de meses hicimos y le recordamos que que lo puedan ver en el canal de Carolina la mujer de hoy hicimos el programa de cuando el amor es obsesión ahí hablamos muy extensamente acerca de lo que es la dependencia emocional de cómo siempre nos hemos enfocado en que alguien me ame alguien me llene y sólo puedo ser feliz estando en pareja que alguien me necesite cuidado ¿saben qué? porque no es así el arroyo por supuesto que el amor el estar en pareja estable y que me aporte y que me llene es magnífico es necesario a veces también para que tener una buena salud mental pero también Carol a veces son necesarios momentos de soledad de reflexión de autonomía yo creo que siempre son necesarios siempre es necesario saber estar uno con uno pero hay gente que no sabe vivir consigo misma Fer Dios me guarda entran ponen radio ponen tele ponen hablan por teléfono hacen algo pero no saben estar con ellas mismas ¿cuántos se están sintiendo ahorita se están ahorita sintiendo identificados quienes de ustedes llegan a casa y se sienten solos y tienen que prender la radio tienen que poner la televisión cuidado desde ahí hay que trabajar en su interior y hoy vamos a hablar mucho acerca de eso también de llenar nuestra propia soledad no esperar que alguien venga a arreglarnos el jardín eso nos toca ya de por sí a nosotros las formas también de sufrimiento por una ruptura se pueden deber a la calidad del vínculo como decíamos si yo tengo una buena relación si nos amamos mucho con mi pareja y de repente viene una ruptura pues esto me va a doler muchísimo y es muy diferente a que ay pues yo estaba con esta persona pero yo ya me estaba aburriendo no me sentía cómodo pues ahí no me va a doler tanto si rompemos con esta persona también hay que poner atención a la causa de la separación por ejemplo no es lo mismo a la ruptura y al duelo que voy a vivir porque mi pareja muere a la ruptura y al despecho y a la tristeza y resentimiento que voy a vivir porque me fueron infieles si son diferentes tipos de sufrimiento y de dolor que vamos a llegar a vivir también decíamos que era el tema de la edad no es lo mismo a ver que te corten a los 16 años como a los 35 40 si es muy distinto porque porque a los 45 años por ejemplo si quieren ustedes es que incluso si ustedes me dijeran estoy rompiendo con mi pareja del alma a los 45 años me duele pero ya tengo mucha experiencia tengo mucho bagaje tengo más conocimiento y más madurez y me va a doler pero podemos salir adelante con todo eso pero miren la diferencia también la cantidad de relaciones que hemos tenido porque no es lo mismo la primera ruptura a que después de 5 o 6 rupturas vuelvo a tener esta experiencia y pues ya no me duele tanto dicen que es como matar a alguien o tomarse un tequila la verdad el primero cuesta ya los demás ya vienen fáciles ya me fluye ok entonces así también esa es la diferencia de que nos nos pueda doler tanto o no y recordemos algo cuando hay una ruptura tiene muchas implicaciones ¿por qué? porque se rompe el status quo yo estoy en una relación de pareja voy a tener que enfrentar a la soledad a la ausencia del otro y si estamos casados o hay un divorcio acá también hay una preocupación por el sufrimiento de mis hijos y también por el tema económico ahora bien como decíamos una ruptura es un duelo porque hay un gran dolor porque tal vez incluso aquí a excepción de los hijos voy a romper la relación con la persona tal vez que era más importante en mi vida que es tu pareja tu cónyuge y que es esto del tema del duelo el duelo es un proceso que tenemos que vivir para adaptarnos emocionalmente después de esta gran conmoción después de esta gran pérdida Fer y fingir que no importa con la idea loca engañar auto engañosa de no quiero sufrir es mucho peor por supuesto porque sabes que lo va a pasar ahí Carol si me quiero hacer el machito si me quiero hacer la fuerte la empoderada cuidado porque solo nos vamos a engañar a nosotros mismos tal vez los demás van a ver que ay que rápido se le olvidó el otro ve ya está saliendo sale de parranda se fue de viaje en sus redes sociales están llenas de fotos selfies sonriendo será eso verdad si yo diría no necesariamente por supuesto que ahora hasta abundan no Carol ya se están poniendo de moda las fiestas de divorcios si donde la gente celebra su divorcio un pastel de divorcio cosas por el estilo verdad pero hay que irse con cuidado con ese tema yo creo Carol que es bien necesario yo si soy de la opinión de que una relación de pareja y dependiendo como la hayas vivido no es una salida al cine no es un viajecito a la antigua hay que tomarse el tiempo para vivir el duelo si porque es algo que realmente te afecta y si tú no lo quieres vivir lo quieres evadir quieres pasar un duelo de microondas de 30 segundos y ya se acabó y sigamos adelante pues cuidado porque ese problema te puede revertir después y reventarte en la cara si tiempo después cuando después estés con alguien más y te das cuenta que sigo sigo pensando en el otro o la otra o no he sanado y cerrado todos los capítulos anteriores con el otro por ejemplo la otra relación me dejó marcada con la herida del miedo al rechazo o al abandono el que no pueda confiar en los demás porque tengo miedo a que me lastimen o que me engañen y si yo no he sanado todo eso que es lo que se tiene que vivir en el duelo en todo ese proceso cuidado Carol pues no estoy iniciando con mi mejor pie en la próxima relación si entonces hay que tener cuidado lo que inicia mal termina mal si y es algo que vamos a hablar también detenidamente después la primera regla que no se que no se debe de hacer antes después de una ruptura de pareja es la siguiente usted no va a iniciar una relación hasta que esté completamente listo emocionalmente pero ¿qué sucede? ¿cuántos de ustedes conocen gente que rompió y a veces yo he conocido gente Carol dos, tres días ya están saliendo con alguien por supuesto que ustedes me van a decir yo conozco gente que antes de romper tres meses antes ya salía con otras ah va también hay de todo tipo ¿sí? pero si es el dado su caso tómese su tiempo para vivir el duelo ¿qué ibas a decir ahorita? no todo eso que estás diciendo porque los duelos van de duelo a cada duelo pues o sea depende de cada persona y el motivo que los llevó a la ruptura y el nivel de apego como tú decías y de idealización que se tenía con la persona pero yo creo fíjate que incluso en el divorcio Fer cuando una pareja están de acuerdo en divorciarse incluso a la que pide el divorcio y se separan les duele a los dos a la que pidió está feliz de la vida anda y no le importó mentira a las dos partes les duele incluso el que corta a veces puede decir bueno ya se acabó esto puedo sentir un alivio pero también ajá estuve enamorada también amé y tal vez toda la situación me aorilló a tener que venir y exigir esta respuesta a esta resolución pero también duele por supuesto claro hay casos Carol que no hay casos que yo me quiero deshacer de esta persona ya y que rico que ya se terminó sí ajá también hay casos así pero y cuanto amor había ajá por eso es que no duele creo yo por supuesto ya estoy involucrado con alguien más sí ya quiero deshacerme de esta persona pero justamente lo que cuando hablamos que van se dan estos casos de amores inmaduros aquellos amores será que son amores mejor digo quedémonos en relaciones inmaduras donde no realmente analicé por qué quiero establecer una relación este vínculo con esta persona realmente la amo me llena tenemos afinidades somos complementarios o Carol cuántas veces hemos hablado aquí y hemos visto comentarios de que porque sí o creo porque me apareció o creo que sí Fer pero no tengo nivel de compromiso entonces así como que ya cuando la cosa se está poniendo seria hay gente que ahí sale huyendo porque no tienen la fuerza interna que no sé de dónde les viene a nivel de papá y mamá o de dónde les viene para comprometerse y estar solo con una mujer o las personas que se reconocen pica flor o sea le dicen claramente a la persona mira yo no puedo estar solo con una persona o como tú decías o que eso no lo has tocado que me decías fuera de micrófono cuando viniste que en el cerebro hay tres partes o sea que puedes estar enamorado de tres personas a la vez sí en diferente porcentaje se los vamos a compartir a la gente en la neurobiología del amor hay muchos estudios sobre esto está comprobado por neurocientíficos ya que una persona puede estar miren esto puede amar a tres personas de nivel de pareja al mismo tiempo pero no en la misma jerarquía no al mismo nivel yo puedo amar a tres mujeres si quieren como parejas pero primero a Juanita después a Margarita y después a a Teresita sí a las tres las amo y a las sí pero no lo que nos revelan las escáneres cerebrales sí son las mismas áreas que se revelan de amor y se genera dopamina oxitocina tú decías hace un rato que con el estudio que han hecho del cerebro cuando hay consumo de drogas que es la misma parte la que se ilumina que cuando estás enamorado cuántas partes se te iluminan cuando decís estar enamorado de tres o estás enamorado de A porque está las atenciones y es un caballero B porque es el divertido el el y tal vez el C porque es el más bruto pero es el más guapo el que mejor cuerpo tiene o es que se mejora en la cama así es son así es y mira gracias te imaginas que el lío sí y mira ahorita sacaste un buen tema también que se me había olvidado sacar acá lo he escuchado muy continuamente eso también ¿por qué no puedes soltar a la ex o al ex y cuando nos vamos desmenuzando toda la maraña a el sexo también el sexo es algo muy importante ¿por qué? porque yo siento rico ¿sí? como decíamos usted va a recibir ¿cuánto era? 700 nanogramos de de dopamina por por tejido pues ahí usted dice pues esto ¿el sexo también es dopamina? hay que repetirlo sí o es oxitocina o es dopamina y oxitocina ¿sí? y qué rico es esto hay que repetirlo entonces tal vez tú tienes muchos problemas con tu pareja pero ay y el sexo ya no va a haber ¿sí? y qué va a haber para este cuerpecito entonces ahí entra tu síndrome de abstinencia ¿verdad? y el deseo pero de hacer en cuenta que a veces somos muy inconscientes ¿por qué me puede afectar tanto esta esta ruptura? ¿será que es amor? ¿será que es soledad? a veces también entramos ahora también en la variable del sexo el sexo también es bien importante o tu posición económica también si yo dependo de la otra persona pues me va a ser muy importante si me va a dejar o no no es tanto por el amor la admiración que le tengo a él o porque lo voy a extrañar su presencia lo que voy a extrañar es la presencia de su dinero en mi vida ¿sí? también eso es un tema de evaluar cuando estamos muy enamorados y ahí se da esta ruptura Carol como decíamos se da una primero se da una situación a veces de shock sobre todo en el caso cuando me están a mí diciendo la noticia ¿sí? después en la misma situación puede venir lo que se llama el estado de negación aquí ya no estoy en shock ya no estoy omnibulado pero digo no hombre se le va a pasar es que ahorita ella está enojada ¿sí? o hay que orar ahorita y Dios nos va a ayudar a hacer el milagro cuidado ahí estoy teniendo pensamiento mágico que algo bueno va a suceder de repente así como que voy a ver capítulos de la Rosa de Guadalupe a ver si también me me dan un chance a mí y que creen pues cuidado no porque a veces hay gente que se queda estancada en ese periodo de negación y tratan de forzar las cosas ¿sí? ahí sucede Carol las situaciones como las que uno no debe de hacer porque viene la otra persona y me corta y le digo ¿sabes qué? aunque sea que demos de amigos ¿y saben qué? esa es una gran mentira amigos con derecho así es y si ustedes vienen y es que fíjense que él ya tiene una nueva pareja o ella tiene una nueva pareja pero de tanto en tanto nos juntamos y nos vamos a un lugar íntimo y solitos y lo que sea y ya no hay rollo y Carol me ha tocado muchísima gente que me dice pero fíjense que yo ya no involucro el corazón mentira les hago la prueba muscular les saco los muñequitos de constelaciones y sale full full el amor ahí ¿sí? el apego entonces pues no nos demos mentiras ¿sí? mejor aceptemos que esto terminó y enfrentar este dolor tal vez es una mentira que se cuenta uno a sí mismo para no sufrir tanto así es es guardar la esperanza ahí la estamos sufriendo como niños ¿sí? porque es que lo extraño Carol órale extrañar lo que querrás al tipo pero ya terminó y así como vos le dirías a tu hija es que mamá yo no quiero ir al doctor mira es necesario tu adulta te dice y vamos a ir al doctor porque estás malita y es la única forma que tú te recuperes en estos casos de ruptura análisis de ustedes a veces reaccionamos como niños así de ala es que yo lo amo es que yo la extraño es que quiero estar con ella ¿y qué quieren? nos conectamos con lo que yo quiero y necesito en ese momento el apego al placer ahí se les instala el rol de niños y lo vengo y lo busco somos débiles pero si estamos en la posición de adultos maduros emocionalmente decimos ok me duele una madre esto hasta el tuétano le estoy echando ganas pero de aquí no me tengo que mover o sea esto ya acabó por más que me duela yo les voy a contar algo en las tres rupturas que yo tuve en mi historia amorosa ¿qué creen que me pasaba? yo decía porque ya era psicólogo pues entonces decía yo esto me va a pasar igual que las drogas ¿sí? con la gente que trabajaba en adicciones ¿de qué me sirve ahorita? ya rompimos ya me costó todo esto y volver a regresar y uno sabe uno sabe que ¿qué pasa si regresamos? uno sabe que va a pasar las mismas situaciones y ¿qué va a pasar de diferente? que vamos a romper ahora de nuevo dentro de un mes ¿por qué no nos ahorramos toda esta agonía? ¿por qué no mejor finiquitamos en este momento ya y que a partir de ahora sea un camino para arriba y para adelante pero a veces estamos en este vaivenes de que tal vez sí mejor no ¿será que somos? pero hay una cuestión también no confundamos esto con el periodo donde estamos viendo ¿rompemos o lo volvemos a intentar? es muy distinto ¿sí? algunos lo logran por supuesto que rompen y lo vuelven a intentar y funcionan bien de ahí en adelante pero no son la mayoría no son la mayoría funciona también si acudimos a la ayuda si acudimos a terapia recordemos que hay terapia familiar hay terapia también de pareja y hay una situación aquí en temas de pareja que ayuda mucho si cada uno de ustedes se centra en sanar los conflictos que tienen y que no han resuelto todavía y le ponen atención a las quejas que hace el otro y que en cierta manera ustedes con su criterio dicen que es válido lo que el otro se está quejando y ustedes trabajan todo eso ¿qué creen? pues todo eso va a fluir muchísimo más incluso Fer ir a terapia si es para necesario para hacer un buen cierre no solo es para que a ver si nos reconciliamos es para hacer buenos cierres hacer buenos cierres y también sobre todo Carol en estas situaciones donde si ustedes sienten que esta ruptura ya se les pasó mucho tiempo por ejemplo cuestiones de tiempo Carol a nivel de medicina se dice que por cada año de relación que tuviste tú siendo mujer tu organismo tu estado basal se recobra tres meses por cada año de relación que tuviste a la mujer a la mujer y al hombre en el hombre es un mes el hombre nos recuperamos mucho más rápido a ese nivel a estado basal significa va a bajar el cortisol mucho más rápido ya no voy a tener tanta adrenalina voy a recuperar el apetito más rápido nosotras las mujeres porque ustedes más emotividad ustedes son mucho más complejas en esa situación ustedes si son más emocionales en ese sentido pero yo lo refiero a los químicos de tu sistema nervioso ok y también hormonal verdad las hormonas que pienso yo Fer en un buen cierre que era lo que te decía cuando hay ausencia de un buen cierre lo que te decía antes de empezar la entrevista también son esas personas que bueno no si ya pasaron dos años cinco años diez años pero ya están con una nueva relación y aparentemente y lo voy a cerrar entre comillas están bien están enamorados pero aquí lo vemos en la radio en los mensajes que la gente manda donde ay tenía tantos años de no ver a fulano ese fue mi novio cuando éramos adolescentes me movió al tapete me está poniendo mensajes yo siento que ahí no hubo cierre por eso es que ahorita aparece el susodicho y vuelve a mover el tapete no se dice el tapete el tapete el petate el muerto el tapete te vuelve a mover el tapete entonces o están teniendo relaciones con una persona pensando en la otra o añorando a la otra entonces ahí te estás jugando a ti mismo y le estás jugando a la persona que le estás declarando tu amor entre comillas y de una vez ahorita que tocaste ese tema álgido hablemos acerca de esto ¿cuántos de ustedes a partir de hace 10 años que surgieron las redes sociales más fuertes nos reencontramos con los del colegio con aquel compañerito que estaba muy guapo o aquella mi novia mi segunda primera novia y ahorita muchos están riendo ahí picaramente ¿verdad que sí? picarones ¿qué sucede en esas situaciones? ¿cuántos de ustedes también les pasó de que ay me lo voy a quedar callado pero me voy a chatear con él o incluso hay otros que han llegado a cosas más fuertes se han visto han hecho relaciones o han roto relaciones y han regresado con el amor de su infancia o de su adolescencia tengan mucho cuidado con eso ¿por qué? porque hay una situación es como que ustedes se quedaron grabados con las sensaciones se llama un ancla neurológica con alguien pero lo dejaron de ver hace 10 años y tal vez ustedes no se acuerdan pero se pelearon porque les fueron infieles los trataron mal no les dieron su lugar y ahora 10, 15 años después ay y está bien guapo y todavía tiene pelo o sea no está gordo y tiene plata o ella ve que bien mantenida está y que bonita y que creen que va a pasar ahí a los dos nos ilusionamos y creemos que va a ser como antes y justamente va a ser como antes recuérdense que por algo rompieron hace 15 o 20 años o sea va a estar primero el humo del enamoramiento otra vez y después se van a dar cuenta que no han cambiado que siguen siendo los mismos y usualmente truenan por las mismas situaciones me ha tocado ver muchos casos de esos que llega gente y me cuenta las situaciones que han vivido con amores de adolescencia o los primeros amores y vuelven a reencontrarse y los primeros 3, 4 meses geniales pero después nos damos cuenta que la otra persona no ha sanado los conflictos por las cuales rompimos igualmente uno puede pasar esas situaciones ok vamos a hacer una pausa estamos conversando con nuestro invitado el licenciado Fernando Young el tema de hoy sobrevivir a una ruptura amorosa hay contenido si usted desea descargarlo pídaselo a Judit con la palabra contenido al 55 11 98 90 que es nuestra línea de whatsapp ahí mismo pueden plantear sus dudas y comentarios o descargar directamente el link de nuestra página de facebook Carolina la mujer de hoy donde también pueden plantearnos sus dudas y comentarios ya volvemos después de tomarte un respiro viene la calma ya regresa Carolina la mujer de hoy por Globo 98 9 ya estamos de vuelta con nuestro invitado el licenciado Fernando Young el tema de hoy es sobrevivir a una ruptura amorosa nos ha estado explicando el Fer cómo puede entenderse la ruptura como una separación obviamente un proceso de muchísimo dolor con una idea o sentimiento de abandono con un rechazo puede ser o con un hundirse en la soledad con una creencia también de que o que no soy digna que no merezco que me amen no soy suficientemente merecedora del amor o que esto es un fracaso lo que estoy teniendo y que entonces yo no nací para amar dijo Juan Gabriel a esa canción hay de eso verdad y pues ya nos ha estado dando el Fer toda la información sobre qué es un duelo cómo vivirlo y toda la variedad de casos trae también ahí el Fer entre sus historias casos que le ha tocado atender en clínica y cómo puede haber alguien que la pareja de la que se divorcia puede estar esa persona ya casada con un nuevo hogar y todavía la paciente seguirlo sufriendo como que pasó ayer así estaba aquí contando con Carol situaciones y casos de pacientes que he escuchado de hasta como acabamos de hablar de las fases del duelo he visto varias situaciones donde personas dos años después de ya descubrir una infidelidad de que la otra persona ya está viviendo con alguien cosas por el estilo dos años después todavía estamos en estado de shock y en estado de negación aquí nos estamos resistiendo a ver la realidad y recordemos algo mientras no hay aceptación no hay cambio no se puede sanar no hay cambio sí entonces cuidado porque si a usted le está sucediendo situaciones como esta estamos estancados y ese estancamiento puede ser en enojo en negación en tristeza en amargura en deseo de vengarte así es alguien escribía que dice o sea ya no quiero ser así dice la persona que nos escribió pero es de las que llama a la otra o sea ya el marido vive con otra ya tiene vida hecha ya tienen hijos ya está todo pero la llama para insultarla le escribe para insultarla y tú dices Dios santo ¿cuándo va a parar eso si eres tú quien siente algún morbo o algún gozo revolcándote en tu miseria queriendo disminuir a lo mejor tu dolor atacando a la otra persona porque esos también existen así es y hay una cosa importante que bueno que lo mencionaste porque no solamente nos une el amor el odio el odio gracias el resentimiento te mantiene pegado a alguien y mientras estés unido a esa persona por resentimiento tú no eres libre así es tú no eres libre en ese sentido acuérdense recuérdense que si vamos a perdonar es por ustedes mismos ¿sí? o sea por eso conviene no es que estamos dándole el beneficio de la duda o estamos esculpando justificando al otro o a la otra no el perdón es para ustedes mismos para ustedes poder liberarse entonces aquí con lo que mencionas siempre en el tema de ruptura hay que trabajar el perdón por el otro y el perdón por si hubo alguien más también con la que me fueron infieles pero recordemos que es bien necesario y hay una cuestión que les quisiera mencionar ¿cómo nos damos cuenta que ustedes ya superaron bien una ruptura amorosa ¿cómo saber que ustedes ya superaron a un ex? les voy a dar dos claves ¿por qué? cuando ustedes pueden hablar o encontrarse a esa persona sin sentir enojo y sin sentir tristeza ahí ustedes pueden decirse ve estrellita en la frente prueba superada carita feliz estrellita en la frente y me voy a ir a comer algo rico que me lo merezco entonces ahí nos damos cuenta pero si ustedes ven ahí va ese desgraciado con la gorda que ya se quedó ahí todavía hay rencor a ver amiga pongámonos a ver en el instagram de ellas y cuidado y es justamente lo que les quiero comentar ahorita ¿qué es lo que no se debe hacer después de una ruptura? perseguir, vigilar ay que horror por favor no pierdan su dignidad así como dijiste tú Carol andar persiguiendo al otro o a la otra el tratar de quedar querer quedar como amigos con derecho porque tal vez no es mi pareja pero aunque sea lo tengo de tanto en tanto cuidado ahí ustedes siguen manteniendo el vínculo y no se están liberando solo les pongo esta metáfora como le digo a muchas pacientes ustedes no pueden tener más ropa si no vaciamos lo que ya está en el closet vaciemos el closet liberemos y nueva energía y nuevas cosas más bonitas van a llegar igual es aquí en ese sentido pero si nos quedemos aunque sea diamantes aunque sea solo por sexo de tanto en tanto disculpen y también yo creo que aquí es cuestión de autoestima cuestión de dignidad también Carol que tal vez tú tienes muchas ganas tus hormonas te están exigiendo tener ahí a alguien pero tú también no eres un animalito y puedes decir no y esto no me conviene y no es bueno para mí si ahí sí traten de de traer a ustedes el estado adulto que les pueda poner límites a esa necesidad tan urgente también otra cuestión por favor para mantener la dignidad es aquellas personas que mandan indirectas en redes sociales ¿sí? de que vienen y están sacando su victimismo y como hay gente que nos traiciona y ponen cosas ahí en el Instagram en el Twitter en el Facebook cuidado ¿saben qué? guarden y se lavan los trapitos sucios en casa ¿sí? nadie está interesado ¿saben qué? lo que van a generar es lástima pública ¿sí? entonces para eso mejor quedémonos callados vivan el duelo en silencio y con la gente más cercana a ustedes ahora ¿qué cosa sí o sí es lo más recomendable para ustedes poder salir de este duelo? en primer lugar Carol recordemos que habíamos dicho que cuando nos toca una ruptura fuerte de vida una ruptura de pareja intensa estas cosas no es que van a pasar rapidito no esperemos soluciones fáciles de que hay que en una semana se me va a ir o si me voy al lago una semana ya me voy a relajar o que me hagan masajes o algo o una hipnosis pues fíjense que no lastimosamente yo les digo así el duelo de una ruptura se vive a pie y descalzo aquí no hay tuk-tuk aquí no hay un uber que me va a llevar y hacérmelo más fácil esto lo tenemos que vivir en carne propia y el primer punto para que ustedes se sientan tranquilos y bien es tomar distancia ¿sí? vamos a ser congruentes ya la otra persona y yo también ya quedamos de acuerdo ya no vamos a estar juntos ¿saben qué? seamos coherentes y tomemos distancia por supuesto que nos duele la extrañamos sentimos la ausencia queremos verlo queremos escucharlo pero ustedes aguántense las ganas para eso tal vez es necesario Carol si la otra persona no respeta mi espacio y me quieres también seguir llamando pues aquí se vale venir yo y poder bloquearlo de redes sociales bloquear ese número de teléfono ¿sí? por mucho que ustedes lo amen pero también la prioridad ahora es su corazón roto es bien necesario mantener esa distancia y no tener comunicación porque si no Carol si vengo yo y si además vengo y lo quiero ver qué está haciendo en el Facebook en dónde salió el fin de semana me está abriendo todas esas heridas ¿sí? entonces lo más adecuado es bloqueemos las redes sociales bloqueemos números telefónicos y eso para mí yo le llamo quemar las naves como hizo Hernán Cortés ¿verdad? que dijo bueno chavos aquí nadie se va a ir huyendo otra vez a la española nos quedamos vamos a conquistar Tenochtitlán y les cuento la mala noticia que ya no hay barquitos ya los mandé a quemar aquí nos quedamos a luchar quemar las naves para mí una ruptura significa bloqueo borro todo esto me olvido y sigo para adelante y me gustaría volver atrás ver qué está pasando ahí atrás pero no ni es averiguar a través de terceros ni nada así es también para eso si vamos a tomar distancia y evitar todo contacto también no es bueno abrirse de nuevo las heridas ya no vayan a los lugares que me recuerda esa persona tomo distancia con con sus amigos es que yo me quedé amigo de sus amigos sí pero cuidado son áreas comunes dejémoslo si el otro fue primer amigo tomémoslo distancia si si me hice amigos mucho también de esos amigos de él pero por favor al juntarme con ellos les decimos no quiero hablar de la otra persona vamos a mantener ese respeto yo no voy a hablar mal tampoco de él o de ella y mantengámoslo así si simplemente la relación de amistad pero sin contaminarla con comentarios con chismes con información de mi ex o de la ex también a veces tenemos esas justificaciones Carol que es que con su familia yo me llevaba muy bien incluso yo he escuchado esto es que extraño más a la familia que a mi ex o a ella porque la familia me acuerpó me recibió eran cariñosos pues lamentablemente a veces las rupturas Carol se llaman múltiples porque porque a veces si yo por ejemplo vengo y estoy con alguien que tiene hijos y me encariñé con la persona y con sus hijos aquí el duelo es múltiple porque me voy a extrañar al otro o a la otra y también a los chiquitos y también a veces a la familia y a veces a los amigos y hay que aprender a tener una generar nuevas relaciones con esas familias Fer porque son los abuelitos de tus hijos así es no se van a quedar sin abuelos pero yo me tengo que aprender a relacionar ya no como nuera sino como los abuelos de mis hijos y verlos con cariño verlos con respeto pero mantener también cierta distancia porque si no van a seguir habiendo eventos y situaciones que nos van a seguir juntando y no siempre son momentos cómodos porque llegan también a vivir bueno a quien invito es la primera comunión si va a ir mi nueva pareja y ni modo que no venga el otro si es su papá así es entonces como vamos a manejar esto verdad o va el papá pero no venís tú porque sos el papá de mis hijos pero sin tu nueva pareja o sea todas esas cosas son las que hay que aprender a manejar como adultos hay que llegar a acuerdos en esas condiciones también por ejemplo que sucede cuando ustedes trabajan con su ex en el mismo lugar de trabajo es bastante complicado lastimosamente ahí Carol no hay tip ni consejo que ayude porque lastimosamente voy a ver a la otra persona constantemente ahí me va a detonar me va a estimular muchísimo mi sistema nervioso y va a ser más difícil que yo hay personas que buscan irse si también que es como lo más sano yo creería que es lo más sano pero si estás en una situación donde no puedes por la necesidad económica y estando en una recesión pues a veces no es tan factible y la situación que se puede hacer ahora cuando ya logramos ese primer paso de tomar distancia de aislarme del ex la siguiente es que voy a hacer con todos los recuerdos que pasa si ustedes abren su closet y dicen ay es que esta blusa él me la regaló o estos zapatos ella me las dio en algún aniversario si o tal vez no es tan así pero ustedes dicen esta blusa yo me la compré ya está en oferta pero esta blusa fue con la que nos fuimos con el atical yo les sugiero algo consíganse una cajita grande la van a poner donaciones en una esquina y empiecen a jalar todo aquello que le recuerda su ex fotos tickets de cine t-shirts ropa ositos de peluche aquel CD de Roberto Carlos todo lo que usted le recuerde a esa pareja porque se los dio o porque alguna situación hubo especial con él lo vivieron juntos júntenlo ahí a eso lo llamamos la caja del divorcio pero te deshaces de ella o lo dejas ahí un tiempo se acaba de hacer esta ruptura lo más recomendable dejémoslo ahí una o dos semanas si quieres la pones en una bodega si tú venís y sientes que también estás lista cuando puedas si quieres tú lo regalas yo a veces con ciertos pacientes hemos trabajado que cuando hay temas de resentimiento y mucho enojo eso nos sirve para hacer actos rituales donde podemos por ejemplo con ropa así podemos vestir maniquíes o cosas y destruirlos quemarlos enterrarlos y todo eso te ayuda a sacar toda esa energía que te mantenía unida la otra pareja pero esos actos rituales ayudan a cerrar esos capítulos si lo haces con un poquito más de paz en tu corazón en tu mente creo yo que puedes decir el CD de Roberto Carlos lo ves le dices gracias por todo lo lindo que trajo tu relación pum a la caja es como el ejercicio de maricondo así que esa blusa que esté vestido con gracias a la cajita para despedirte con gratitud Fer de lo que fue porque si nos despedimos ah porquería es una tirado a la caja ahí esa energía que estás metiendo ahí ajá no está funcionando en un cierre sano para ti y eso le está llegando también a la otra persona porque como decías tú hace un rato desde mi enojo desde mi asco desde mi rechazo mi resentimiento yo sigo vinculada con esa persona me encanta esa actitud también que dices tú o sea antes de quemarlo antes de tirarlo darle gracias y despedirte de todas estas cosas por lo que fue por lo que no pudo ser adiós gracias por todo lo ahí lo vamos a ir juntando y la idea es también venir y acumular todo aquello que ya no me estimule y me recuerde mi pasado sí ahora el siguiente paso es justamente lo que estábamos hablando antes de que qué pasa cuando yo quiero evitar el dolor y quiero ya no sentir señores el dolor es inevitable es parte de este proceso lo que tenemos que hacer al contrario y les voy a dar el tip si ustedes se centran a vivirlo a sentirlo a llorarlo a gritarlo a honrar sus emociones y todo lo que está allá adentro este proceso de duelo van a superarlo tres, cuatro, cinco veces mucho más rápido que lo normal más allá del volumen del dolor Fer tiene que ver porque nos importó es que está doliendo si algo no te importa es como indiferencia que pasa el siguiente que pasa el desgracia entonces sí abrace su dolor de ese permiso a mí me encanta yo tengo ya como una cosa ya se me instaló ay que me está doliendo seis vamos pues tú lo puedes subir a diez Carolina vívelo en diez enojo tristeza dolor lo que sea me reviso en qué número está Fer y qué forma tiene cómo huele qué color tiene qué todo y ra lo subo y como te digo tal vez como por ser colérica sanguínea yo sí me doy permiso en conciencia me gusta elevarlo a diez porque sí le doy permiso Fer a todo a verlo todo horrible tal cual es y de ahí ya viene como que el desarme la paz el vaciamiento rico entonces es más fácil recuperar tu paz si le das ese permiso y yo creo que todo esto es bien importante el que lo podamos hacer les quiero compartir unos ejemplos que me ha tocado asesorar y estar acompañando a estas personas ahorita recuerdo eso fue hace varios años tuve un paciente que le fue mal en su divorcio porque la esposa lo encontró con muchas evidencias sí él por por la culpa y el miedo se fue de boca firmó de todo y cuando se dio cuenta lo habían clavado no dejaron sin nada sí pero bueno entonces estuvimos trabajando la ruptura el resentimiento el enojo y miren qué importante fue para él esto él me enseñó las fotos después cuando yo voy viendo esas fotos Karol era increíble porque como a él le gustaban las armas miren que yo le di ideas de hacer estos actos rituales para sacar su enojo porque lo importante es no importa que me dé vergüenza no sacar la tristeza y resentimiento sobre todo esas dos emociones y qué creen que sucedió cuando voy viendo la foto lo que él hizo mandó a hacer siluetas del tamaño de la esposa de la ex esposa para disparar sí y se gastó nueve tolvas de calibre 45 en esas siluetas y qué creen dice que a partir de ahí se le fue todo el enojo y con los brazos temblando por tanta adrenalina y de la fuerza que estaba haciendo al sostener la pistola he conocido gente que también ha hecho cuadros ha hecho pinturas y no tienen que ser pintores ni artistas o sea ustedes pueden hacerle fije de alguien en una cartulina pintarla durante una semana y de repente venir y cortarla romperla destruirla porque ahí está el fije de lo malo que le hicieron y es necesario hacer todo ese tipo de acciones pero no solamente decir es que estoy enojada es que estoy triste y a los flemáticos y melancólicos no les va como más difícil hacer ese tipo de cosas Fer sí yo los pongo a escribir cartas ay no licenciado ¿cómo crees? yo los pongo a sentir ajá porque son muy así me va a mí o sea sí sí claro es que es necesario sí yo Carol también soy de la idea a veces suena eso a masoquista pero un par de buenos vinitos y música de Vicente Fernández o de Bocelli dependiendo cuál es su gusto llore lagrimé lo que sea pero miren este tip yo que les digo a la gente vivan su dolor sáquenlo límpiense las lágrimas y sigan caminando en el mundo y cuando vuelvan a sentir ese dolor en el pecho se meten otra vez a su carro a su cuarto a un baño vuelvan a llorar pero de nuevo se estiran la ropa y vuelvan a salir a caminar adelante así va a ser el duelo de una forma alternada sí eso es lo mejor para llegarlo a vivir después de todas estas situaciones es el paso para que uno empiece a pensar a realizar a entender qué me sucedió es un momento de reflexión de ver qué errores cometí yo qué patrones están repitiendo cuántas veces me ha pasado lo mismo en otras relaciones con esto o tal vez cuánto también aportó el otro a este conflicto qué fue lo que me dolió qué fue lo que me hizo qué es lo que más me tiene resentido con él todo ese es un buen momento de reflexión sí lo rico de qué me hizo es cuál fue mi parte en esto ahí vas como empatado nada que cero ya me lleva tres a cero no un que sí porque también porque yo también puedo decir Carol es que el otro me maltrataba el otro me fue infiel el otro me hizo aquel pero quién lo permitió claro por qué se quedó ahí cómo los cómo sí bueno todo eso yo creo que hay poner si voy a poner una en el canasto de él voy a poner una en mi canasto o sea no es sólo a ya le llevo un cerro y yo pobrecita la víctima Susanita la huerfanita o sea no así no no es así la cosa sí no no vamos a hacer nuevamente una pausa el licenciado Fernando John está hoy con nosotros conversando sobre el tema sobrevivir a una ruptura amorosa al regresar de la pausa vamos a entrar a la fase de preguntas y respuestas ya volvemos después de tomarte un respiro viene la calma ya regresa Carolina la mujer de hoy por Globo 98.9 Carolina es la mujer la mujer la mujer de hoy me mostró fotos ya estamos de vuelta y salió me mostró fotos al aire lo siento vamos a concluir con Fernando John sobre sobrevivir a una ruptura amorosa para entrar de lleno a sus preguntas otra otro tip que les va a ayudar mucho a hacer distanciamiento emocional es empiecen a hacer una lista de todo lo negativo de su ex sabemos de que no existe persona perfecta tal vez ustedes lo amaron mucho pero cuidado puede haber muchos elementos de idealización entonces a veces también funciona el que empiezan a hacer ustedes una lista de todas las cosas que no le gustaban de él de ella las cosas que le hirieron las veces que no los apoyaron todas esas cosas que a ustedes les enojaban les incomodaban hagan una buena lista y si están muy enamorados todavía repítanselo leanlo y repasen esos eventos que les va a ayudar a tomar una distancia emocional también ayuda mucho a nivel de neurobiología el que empiecen a hacer estructuras perdón rutinas pero estructuradas ¿sí? ¿a qué se refiere con eso? ¿saben una de las cosas que mejor les puede ayudar después de una ruptura? empezar a hacer ejercicio anaeróbico ¿sí? perdón ¿cuál sería? aeróbico aeróbico ¿sí? el caminar ayuda muchísimo pero si lo hacen todos los días a la misma hora 40 minutos van a ver que ustedes su sistema basal va a irse recobrando continuamente ahorita es muy bueno empezar a tener muchísimas experiencias y que ustedes llenen a su sistema nervioso de estimulantes nuevos me voy a meter a un idioma nuevo ¿sí? me voy a aprender un nuevo hobby me voy a retomar la pintura voy a meter verme al grupo de crossfit o algún tipo de ejercicio a la gente que corre todo eso ayuda muchísimo también y muchos de estos muchos de ustedes no lo van a creer analicen y organizen bien sus horas de sueño ahora aquí es cuando más debemos de dormir para que se restablezca nuestro sistema nervioso ¿sí? por lo menos cuando estamos en temas de duelo traten de dormir por lo menos una hora más ¿por qué? de una vez se los voy a explicar esto porque cuando estamos en duelo lloramos mucho ¿sí? y que cuando lloramos ¿qué creen? ¿qué pasa? quemamos toda la glucosa que hay en nuestro cerebro ¿sí? y entonces ¿qué pasa? nuestro cerebro nuestras neuronas están contaminadas porque por medio del oxígeno ¿sí? hay lo que se llama ¿cómo se llama este proceso? ahorita se me va a venir pero viene el oxígeno vamos a procesar la glucosa y van a quedar sedimentos de todo eso en las neuronas las neuronas necesitan dormir para liberarse de toda la intoxicación que han tenido y como hemos llorado mucho y quemamos mucha glucosa en nuestro cerebro lo que necesitamos es dormir más entre una hora y hora y media hay que dormir más si usted ha tenido esos días que ha llorado mucho ¿sí? para que su sistema nervioso se recobre otra cuestión también es y no lo dejen pasar córtense el pelo háganse un nuevo peinado redecoren su cuarto no tienen que gastar mucho con que compren dos galoncitos de pintura y que cambien el edredón y que cambien los adornos los cuadros ¿sí? del lugar aunque sea todo eso van a sentir ustedes un cambio de energía también en los espacios que ustedes ocupan también algo y aquí estábamos hablando con Carol yo lo hice en los temas de rupturas cuando me tocaron hacer viajes pero no viajes para evadirme ay me voy a ir a Cancún a festejar y echarme los tragos para olvidar aquella o al otro no hagan viajes después de pasar el momento más triste y por ejemplo ustedes dicen es que yo siempre he soñado ir a Italia y ahorita me lo puedo dar pues saben que si pueden tienen amigos o también si lo pueden hacer solos hagan esa experiencia ¿por qué? porque ahorita para vivir para sanar el duelo lo que más les va a servir a ustedes es tener muchísimas experiencias y asimilar todos esos eventos sin que la otra persona ya esté presente eso a ustedes les va a ayudar a sentir que tienen nuevos referentes nuevos parámetros y donde ya no me siento tan ligado a la otra persona y a ustedes les va a hacer sentir un sentimiento de logro de todas las cosas que ya he vivido sin el otro y que puedo sobrevivir a todo esto ¿sí? ahora bien también es bueno si ustedes sienten que esto no lo han podido resolver todavía llevo muchos años que ya rompí esa relación pero todavía sigo sintiéndolo no me lo puedo sacar de la mente en estos casos hay rupturas que sí ameritan ir a terapia Carol ¿sí? hay personas que se quedaron muy lastimadas hay gente que quedó en un proceso estancado de depresión de una distimia ¿no? donde hay desgano hay apatía también cuando hay casos de mucho resentimiento y también aquí se da la par del resentimiento ¿cuántos de ustedes alguna vez les fueron infieles? los trataron mal y a partir de ahí se quedaron con el miedo a que me lastimen y me hagan daño tal vez nos quedamos con desconfianza ponemos una distancia a las demás personas porque tengo que que me van a volver a lastimar y eso hay que resolver si te quedas así le vas a cobrar al nuevo a la nueva pareja esas facturas así es así es y aquí con Carol pues hemos hablado acerca de estas técnicas si usted ha tenido esas situaciones aquí hemos trabajado situaciones lo que se llama el divorcio energético el divorcio energético es un protocolo que hacemos en Teta Healing donde rompemos la conexión espiritual mental emocional y sexual con una antigua pareja si todavía hay sensaciones de que todavía me siento ligado a esa persona después trabajamos algo que se llama la imagen interna que con un proceso que tocábamos las rodillas que lo vivieron las personas que fueron al cafecito del yo a nosotros hacemos MDR lo que se llama estimulación binaural y ahí grabamos imágenes negativas de todas las cosas malas que me hizo esa persona porque yo anteriormente la tenía idealizada y la extraño y que guapo o que linda pero no me recordaba de las cosas negativas que me hizo y para eso sirve ese protocolo de la imagen interna que me ayuda a desidealizarlo y que a partir de ahí ya puedo verlo con claridad todas las cosas malas que esa persona si también tenía ok en la fase de preguntas y respuestas dice buenas tardes en 1978 me enamoré supuestamente de mi primo de supuestamente mi primo lo cual no lo era llegué hasta tomar pastillas para matarme porque nos separaban él se casó yo me casé pero veo que me quedé estancada en ese tiempo a veces lo llamo y soy tan feliz y me hace el día pasó el tiempo y después se fue mi esposo a los Estados Unidos en 1980 no sé por qué estoy pensando últimamente en él después tuve otra pareja y terminamos y otra vez estaba pasando lo mismo tengo ganas de llamar a este primer y gran amor ahora él está solo y yo estoy sola ¿qué será? ¿qué será esto? ¿nostalgia? yo siento que no es amor es por temporadas que me pongo así ¿es normal? ¿las constelaciones ayudan en estos casos? gracias felicidad sí váyase a una constelación ¿por qué? porque está estancada en el tiempo no necesariamente es amor es la grabación que hablamos al principio del programa de las grabaciones de las sensaciones que usted se quedó improntada con esa persona pero acuérdese que eso fue en el año 78 ya han pasado ¿cuánto? 40 años ¿sí? pues en 40 años las personas cambian aprenden más mañas también dicen ¿verdad? entonces ¿será que no será que realmente estoy pensando en la persona que conocí hace 40 años que fue mi primer amor o realmente es la persona que está ahora actualmente y la conozco y sé quién es lo más probable Carol es que me estoy dejando llevar por una imagen del pasado pero y puede ser que como nos lo prohibieron nos separaron no nos lo permitieron ahí creé la fijación y tú lo idealicé y no hay quien me lo baje de ahí arriba al coativo gracias porque comentaste eso miren lo que sucede esto mamás y papás si a ustedes no les gusta el hijo peludo de su hija o esa chica rarita que llega con ropa muy ajustada que no me gusta para mi hijo tengan cuidado cuando ustedes se ponen en oposición a un amor de sus familiares sean sus hermanos o lo que sea tengan cuidado porque va a surgir el síndrome de romeo y julieta que si ustedes les dicen mira con él no o no te doy permiso su área tegmental ventral va a generar más dopamina y me voy a poner más necio si entonces yo por ejemplo cuando me escriben ahí mire que hago cuando mi hijo no me gusta yo le digo sabe que déjelos no hay otra solución hasta que se pegue en la cara con la pared y que vea que no es la persona adecuada pero si ustedes vienen y les ponen un límite pues esas personas van a saltarse el límite dice buenas tardes excelente programa me he dado cuenta que en mis relaciones he sido igual siempre termino y regreso varias veces y la verdad quiero romper ese círculo ya que mi carácter es muy reactivo y lastimo mucho con las palabras a las personas Juan pues gracias Juan por su comentario si analice muy bien porque cree que regresa yo le diría lo que hemos visto porque le gusta lastimar si es tan reactivo anda de loco bélico ahí lastimando a las personas y ahí se arrepiente para después volver a lo mismo básicamente aquí es control de impulsos control de impulsos verdad él mismo lo dijo ahí puede lastimar es muy hiriente primero piense bien qué es lo que va a decir y también hay lo que mencionó sobre todo verdad que corta con alguien regresa varias veces cuidado aquí hay mucho miedo a la soledad quien lo hirió quien lo hirió usted ahora se las está cobrando a lo chino todo eso en terapia lo puede encontrar y corregir vaya terapia Juan dice buena tarde tuve una relación de más de 6 años con una persona 25 años mayor que yo él tiene 65 mañana cumplo 6 semanas y él se enojó conmigo desde entonces cero comunicación lo busco en Facebook y Whatsapp solo para verlo en línea o saber a qué hora estuvo conectado lloro demasiado por él siento que aún lo amo y lo extraño un consejo por favor porque sé que me torturo buscando saber de él pero me es muy difícil gracias por su consejo bendiciones lamentamos mucho su situación dése cuenta también que él tiene 25 años mayor usted tendrá 40 entonces usted tiene muchísimos años todavía para rehacer su vida y sabe que una cosa que tal vez no tenemos tanta información con el comentario que nos hace pero creo que le podría servir hacer esto de una lista de las cosas malas de esa persona y haga una lista también porque rompieron que tanto usted hizo algo ahí o es cuestión también de él que la dejó entonces eso tal vez le va a ayudar a entender más pero le recuerdo algo sane mucho su corazón herido sane mucho y parte de que lo que nos ayuda mucho a superar una ruptura es aprender a disfrutar de nuestra propia soledad hagamos a un lado ese estereotipo que tenemos de la soledad que es mala y lastimosamente si Carol hay estudios sobre eso aquí tenía uno que te lo iba a compartir de la universidad de Virginia donde se evaluaron 3125 personas donde ellos valoraban ahí acerca de quienes son las personas exitosas y a las personas que no tienen pareja se les ve de menos incluso las personas evaluadas las que no tenían pareja se evaluaban con menos éxito en la vida entonces si hay un tema social aquí pero algo importante para sanar es aprender a disfrutar de la soledad buenas tardes felicitaciones por el programa se enamoran y o aman los psicópatas narcisistas esquizofrénicos estos últimos con daño en la amígdala cerebral y o corteza prefrontal es posible que se enamoren gracias linda tarde miren hay una es que son trastornos y situaciones muy muy distintas una persona esquizofrénica por supuesto que en sus momentos donde está en la realidad pues ahí no pero cuando en los momentos está bastante estable si en la realidad si se puede llegar a enamorar y puede amar psicópatas y narcisistas yo tengo mis dudas estas personas utilizan nada más un psicópata per se si él no puede sentir amor él solo va a utilizar a los demás por eso es que no siente ni arrepentimiento ni cree que está haciendo nada mal él está actuando lindo bien según él aquí hay un problema a nivel fisiológico si en cambio el narcisista puede haber sido por condicionado verdad fue el hijo único el consentido de mami contigo tuvimos un programa del narciso también si hemos hecho varios programas de los narcisistas un narcisista si se puede enamorar y si puede amar pero es tan inmaduro emocionalmente que él siempre se va a poner en primer lugar entonces a veces hay cosas que parecen que no es amor y que tal la combinación de narcisista con psicópata es lo peor es de lo peor llegan a presidentes ay Jesús es cierto llegan a presidentes dice buenas tardes bendiciones lindo programa yo tengo un novio que terminamos y regresamos eso desde hace seis años cuando yo estoy por darme otra oportunidad aparece y siempre me ha dejado por otras personas y me doy cuenta y las he visto y no es por nada pero son tal como él dice que no le gustan como si como si se apegan a lo que supuestamente no quieren para sus cumpleaños unos días unos dos días antes me corta y se hace el enojado y este año igual yo creí que sería diferente pues tuvo una lesión en la mano y lo he apoyado mucho y cada vez que me habla siempre le hablo y le doy ánimo y el día de su cumple me llamó a mediodía y yo no le hablé hasta los dos días pero me duele que no sé con quién se vio o qué hizo con sus ex pues no tenía ¿dónde voy? no tenía novia y ahora me pidió perdón y trata de decirme dónde anda pienso ya para qué qué hago por favor dice que me ama no le creo pero ¿por qué no puedo dejarlo? no lo puede dejar porque por dentro en la relación usted se siente como una niña una niña que quiere solo se va a sentir bien si está con alguien que la cuide que la protege que la ame pero el problema es que esta persona ni te cuida ni te proteja ni te ni la ama ni respeto tu dignidad entonces ¿por qué estoy ahí? mi linda gracias por su comentario pero busque el canal de Carolina la Mujer de Hoy en YouTube y escuche unas tres veces el programa de cuando el amor es obsesión lo que usted tiene es una dependencia emocional ¿sí? y cuidado por mucho que usted intente yo ya lo vimos ¿verdad Carol? ya van seis años que cortan y regresan digo yo va a perder más años de su vida claro quiere así o más ninguneada más ignorada más abandonada ¿qué más necesita para poder entender que este chatío de plano no le va a dar lo que usted necesita no la quiere ¿por qué pierde su tiempo así? yo a veces también a veces perdón si hay sarcasmo acá pero ¿hasta qué nivel o qué acción debe de hacer el otro para que usted se termine de dar cuenta que ahí no no es por ahí ¿sí? porque ya le ha quemado el rancho ya le ha mentido ya le ha hecho a saber cuántas traiciones mi gorda se hace el enojado dos días antes de su cumple manipulador claro usted le estorba el día de su cumple porque se lo va a celebrar con alguien más claro pero de ese su lugar sea asertiva ponga un límite y sabe que no es cuán ingrato o infeliz es él no es aquí la que nos atañe es usted porque usted fue la que escribió sí ha sido permisiva claro porque usted permite eso porque usted necesita alguien así porque se valora tan poquito que es con alguien de esa especie con la que usted quiere sentir amor o ¿quién la ningunió tanto de niña? su mamá su papá ¿quién le hizo creer que usted era poquita cosa? que usted no es digna de ser amada respetada porque sabe usted no se ama usted no se respeta pero eso es con que sea con esas migajas usted cree que ay qué bonito seis años ¿cuántos más años quiere? perder ahí sí un ejercicio que les pueden ayudar es las frases propiciatorias esas frases nos ayudan a poner un contexto y hacer surgir en nosotros las creencias más claras por las cuales estamos haciendo algo por ejemplo una frase propiciatoria aquí sería no puedo dejar a Juan ¿por qué? y empieza a escribir ahí qué frases le surgen lo bonito porque es muy guapo porque es el único que me conoce y ahí empieza pero ahí se mezclan las dos ¿por qué? porque prefiero que él me ninguné a creer que nadie va a estar conmigo porque cuando él es bueno yo siento que de verdad me quiere porque o sea hay todo lo que le venga y analícelo qué tan real es eso qué tan verdad es eso ¿sí? ahí va a descubrir mucho de lo que hay adentro pero el problema Carol es que no nos gusta ir adentro y saber ¿por qué me quedo acá? ¿sí? nos ha costado mucho lo introspectar y después del por qué para qué para qué yo valido a alguien así en mi vida para no hacerme cargo de mí para seguir siendo víctima para seguir siendo rescatada cual princesa en la torre enclaustrada o sea qué hay en mí a la única que usted puede cambiar es a usted ni piense ni gaste más segundos de su vida queriendo cambiar y que por amor usted lo va a hacer cambiar no él se tiene que encargar de él usted encárguese de usted porque usted se necesita necesita encontrarse a usted misma para poder salir de esa relación tan rara que tiene y si no lo puede hacer sola pues la recomendación es que busque ayuda así es verdad pues muchísimas gracias Fer por haber estado hoy con nosotros conversando sobre este tema sobrevivir a una ruptura amorosa donde pueden contactar al licenciado Fernando Young el teléfono de la clínica 2336-7399 repito 2336-7399 o en facebook lo encuentran como Fernando Young psicología integrativa todas las entrevistas que hemos hecho con Fer aquí en la radio las tiene él también en su página en donde lo tienes tú en youtube también con el mismo nombre Fernando Young psicología integrativa o los pueden escuchar en Carolina la mujer de hoy también en youtube gracias Fer cerramos este ciclo de aprendizaje aprovecha lo aprendido y ponlo en práctica en cada momento de tu vida vuélvelo a escuchar en nuestro canal de youtube encuéntranos como Carolina la mujer de hoy la mujer de hoy